muchachos cómo están hace rato no graban este formato vine a grabar una motocicleta pero me encontré con otra entonces me encuentro acá en honda super motos en la ciudad de pereira por acaso colocó dirección y teléfono en pantalla y ya que la moto pues está acá que hace poco llegó pues vamos a grabar esta motocicleta que será el terror de la tvs 100 el terror de la eco deluxe o de la boxer 100 entonces muchachos de una vez comencemos con este vídeo de la nueva honda cv 100 que ya está en los puntos de venta y esta es la motocicleta la nueva honda cv 100 lo último que ha llegado por parte de la marca japonesa acá a colombia exactamente aquí en pereira me imagino que ya habrá llegado a otros puntos de venta a nivel nacional una moto para trabajo una moto para ciudad una moto para el día a día ahí tenemos el dato del consumo combustible que lo da la página de honda colombia miremos qué es lo que tiene esta motocicleta y empecemos por el tren delantero que vemos unas horquillas normalitas convencionales telescópicas delgadas y porque en una moto siempre no se puede pedir barras de 42 milímetros en la parte de las llantas tenemos unas MRF que es una garantía de que esta moto viene de la india tamaño 2.75 rin 17 esta llanta no es sello matic pero se puede colocar una llanta sello matic simplemente le cambiamos la válvula y una llanta que tenga esa característica de que sea sello matic los frenos tenemos acá frenos combinados y cómo funcionan cuando se oprime el pedal del freno trasero la llanta delante se tiene a otras muchachos para que usted la dan mejor entonces giramos acá y ahí frena el delantero junto con el freno trasero que sería el sistema combinado de frenos o cbs acá en la parte de atrás llanta MRF busquemos la medida 3.017 le recuerdo que no es el yomatic pero se le puede colocar una llanta de ese estilo suspensiones doble resorte pero veo que no es ajustable kit de arrastre está cubierto se le permite que tenga mayor duración kit de arrastre ya que no se llena de pantano mugre cosas así para que tenga más duración ese kit de arrastre y pues menos mantenimiento que tenemos en su tablero análogo acá tenemos indicador de neutra acá tenemos lo que es direccionales luz alta nivel de combustible acá tenemos el velocímetro el cuenta kilómetros y acá dice creo que eso pueden ver dice economic quiere decir que en este rango nuestra velocidad pues la moto está consumiendo menos combustible supuestamente no comandos tiene arranque eléctrico y también cuenta con arranque de pedal esto se necesita mucho una moto de trabajo más que todo por ahí estamos en una zona rural muy alejada de pronto nos molesta la batería entonces digamos que el respaldo sería el encendido de patada o el crank que llamamos comúnmente por acá tenemos lo que es el claxon direccionales este interruptor para altas y bajas no tiene ese luz de paso cortesía que llamamos mire pues que esto que ya parece las motos de acate que tenemos acá un porta celular de la marca fireparks una malla en este asiento eso es para que las nalgas se calienten menos la colita para que no recaliente tanto cuando esté expuesta al sol y otra cosita bien puesto muchachos vea viene con puerto usb la moto como tal llega acá al punto de venta sin este puerto sin instalar y acá pues cuando la moto usted ya la compre y se le entregan pues le instalan el puerto usb viene de dos tomitas acá me informan que este accesorio esta malla y esto es para las primeras 600 unidades de la cv 100 de esta motocicleta de la marca honda para que tengan en cuenta venimos el tema de la capacidad de combustible de la honda cv 100 pues en la página de honda no se especifica cuánto trae de capacidad ni tampoco en su manual por ahí haciendo cuentas de la autonomía que está publicada en la página pues sería más o menos una capacidad de 9 litros bueno hombre porque no pueden poner una misagrita esas tapas de combustible la autonomía de esta motocicleta según la página de honda es de 290 kilómetros por galón eso quiere decir que con su tanque de combustible y dejarla totalmente vacía su autonomía sería más o menos de unos 696 kilómetros muchachos tengan en cuenta que estos consumos que a las páginas sin importar la marca es bajo condiciones controladas quiere decir con cierto peso a cierta velocidad y dependiendo de la altura sobre el nivel del mar pero de por sí estas motos de esas cilindradas son muy económicas en combustible ahora bien el tipo de gasolina para que tengan en cuenta muchachos en su manual dice que el tipo de gasolina recomendado es de 91 octanos o superior y eso últimamente se está viendo en todas las motos hace poco llegó la fz 3.0 y amaja también recomienda 90 octanos en la gixer 150 a 1025 también recomienda 91 octanos y es una gasolina que recomienda ya los de la india porque en la india esa gasolina la más barata para ellos es la más sencilla para nosotros no tanto pero mi hijo a esto por mí por mí oscar yo echaría gasolina corriente soy a caición de cada uno por acá tenemos una parrilla que dice máximo peso límite de tres kilos esta parte que ven acá y espero no equivocarme que esto para que después en la india acaba la placa pues por eso pues viene así de en resto para nada más y ahora se le colocan acá otra cosita para que no sea así como tan tan sencillito hay como tan fuera de lugar la altura del asiento no se especifica ni en la página ni tampoco en su manual pero para que sirva de referencia yo mido unos 62 y esta moto de trabajo son bajitas hoy está en esta india si es muy liviana esta berraca moto lo oyen dice 97 kilos pero nos dice si es con líquidos o sin líquidos pero en todo caso la moto está muy liviana y es una moto de trabajo muchacho entonces no es una moto alta entonces usted mide 157 155 va a llegar al piso llega bien posición de manejo pues así digamos un poco erguida poco descansadita apenas para la ciudad posible a trabajar para el día a día un buen rango de giro para que sea una moto muy versátil y maniobra en la ciudad miremos la iluminación de esta nueva moto de onda por ahí derecha ensayamos cómo se enciende con el arranque eléctrico abrimos el switch vamos a ver si funciona un solo toque o hay que acelerar hay la moto prendió de una será porque está nueva o qué pero la moto prendió de una iluminación muchachos pues nada convencional miremos la luz alta ver amigos a ver de esta vuelta ahí la pueden ver direccionales direccionales todo es convencional el lado bueno que es algo más económico para cambiar los bombullitos así halógenos que un tipo led miremos el stop y por derecho miremos a ver la patada un freno eso ahora pasemos al motor de esta nueva cv 100 de la marca honda un motor de 98.98 centímetros cúbicos entonces por el tema del swat años ahorramos unos pesitos como 50 mil o 60 mil pesos porque no supera los 100 centímetros cúbicos vimos que es una diferencia contra la boxer 100 que es una moto de 100 centímetros cúbicos esta moto obviamente compite contra esa moto también compite contra la tv c100 y contra la eco deluxe de la marca giro motor normalito sencillito de dos válvulas o hc enfriado por aire alimentado por carburador caja de cuatro velocidades relación de compresión de esta onda cv 100 para que aprendamos el momentico el bombillo relación de compresión de esta moto 10 a 1 esto quizá acá esp bueno yo no sé mucho inglés según la página dice que esto garantiza mejor desempeño larga duración y excelente lubricación y bajo desgaste de partes de ese motor de acuerdo a esta tecnología que dice en la página de onda de esta motocicleta de la onda cv 100 en cuanto a sus colores a la potencia y torque que tal se imaginan ustedes muchachos potencia de la honda cv 100 6.9 caballos a 7.500 revoluciones y un torque de 7.5 newton metro a 4.500 es una moto que tiene el torque a muy más revoluciones para que nos sirve pues para salir más rapidito para salir más fácil en una subida que tenga el torque a esas revoluciones pienso que el torque y la potencia está de acuerdo a la motocicleta ahora bien pues si alguien pregunta que cuánto corre esta moto pues esto no es para correr pero seguramente ahora ponen un 90 95 kilómetros por hora pues más que suficiente por una moto de 100 centímetros cúbicos colores de la honda cv 100 hasta que está acá que es la negro con gris está lo que es negro con rojo y negro con azul ya les ponen ya depende de cada punto de venta ya usted habla con la resolución pregunta a ver cuándo ya nos colores y toda esa vuelta listo muchachos garantía de esta motocicleta dos años o 30 mil kilómetros lo primero que suceda ahora hacíamos el precio de esta motocicleta precio honda cv 100 en su modelo 2025 sin documentos 6 millones 100 mil pesos y acá en pereira en honda supermotos en la ciudad de pereira con papeles lista ya para estrenar 6 millones 590 mil pesos muchachos repito modelo 2025 muchachos les pregunto ustedes qué opinan de esta motocicleta de esta nueva honda cv 100 de la marca honda aguanta que haya llegado al mercado sí o no los de los comentarios por mi parte me parece buena opción para antes que busque una moto de 100 centímetros cúbicos se quiera ahorrar unos pesitos en el tema del SWAT y si es amante la marca japonesa de honda pues ahí está una 100 no olviden por favor suscribirse a este canal es gratis aquí la campana notificaciones darle like si les gusta el contenido y muchachos no sé la moto aguanta que sea 100 por mi parte bacano amigos no siendo más me despido como siempre hasta una próxima ocasión les agradezco por su tiempo bendiciones para ustedes y su familia muchachos chao chao suscríbete al canal